en América Central. El día de hoy sostuvimos con los cancilleres y ministros de seguridad de El Salvador, Honduras, México y la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América un diálogo franco, abierto, sobre temas de interés regional en materia migratoria, tráfico ilícito de migrantes y seguridad. La participación al más alto nivel el día de hoy reafirma una sólida alianza entre los países con el objetivo de avanzar para que Centroamérica sea una región más próspera, segura y estable. Hemos concluido que la suprema importancia de la reunificación familiar de las personas migrantes que hoy se encuentran separadas requiere de esfuerzos de todos los países, para lo cual se dará la más alta prioridad. Asimismo, hemos coincidido en el abordaje del tema migratorio de forma integral y desde un enfoque de responsabilidad compartida bajo los principios del respeto del Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos, principalmente de los niños, niñas y adolescentes. Durante la reunión logramos acordar los siguientes compromisos en materia de seguridad de inmigración. Se anunció el establecimiento de una oficina por parte de la Secretaría de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de América como un enlace directo para brindar información a los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México que requieran a través de sus consulados sobre los procesos de reunificación familiar y repatriación. La próxima semana, el próximo 12 de julio, esta semana, perdón, se reunirán los embajadores del Tricamex en Estados Unidos para poder ir estableciendo un mecanismo de intercambio de información para que el mismo sea regular y fluido. Asimismo, se acordó institucionalizar un espacio de diálogo de concertación al más alto nivel, tanto ministerial, viceministerial como técnico, por los países que conforman el Tricamex y los Estados Unidos de América para la creación de un grupo de trabajo que hoy se está inaugurando. El objetivo de este grupo será trabajar conjuntamente, no solamente una campaña de información eficaz y estructural a nivel regional, sino que disuadir de una migración irregular y promover la información sobre políticas migratorias y de los derechos de las personas migrantes. Asimismo, se tendrá el mandato de elaborar un plan de trabajo con objetivos claros, tiempos definidos para abordar temas relacionados con la protección consular, movilidad laboral, estrategias conjuntas en materia migratoria, además temas de seguimientos abordados por la presente reunión. Creo que la reunión ha tenido muchos frutos en materia de seguridad. Asimismo, acordamos un grupo de trabajo para combatir las organizaciones del crimen organizado, incluyendo el tráfico y trata de personas, el objetivo de formular estrategias para que permitan realizar operativos conjuntos y fortalecer los esfuerzos regionales en materia de seguridad fronteriza. Coincidimos en trabajar en una plataforma de intercambio de información para el combate de redes ilícitas, tomando en cuenta esfuerzos realizados ya por los países que están aquí presentes el día de hoy. Y finalmente, se acordó que los grupos de trabajo en esta materia, como es migración y seguridad, conformarán un grupo y se reunirán a nivel de viceministros el próximo 26 de julio en Tegucigalpa, Honduras. Así que, sin más por el momento, quisiera darle la palabra a mis colegas. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Canciller Jovel por su hospitalidad, por la presencia de los países del Triángulo del Norte, de México y de Estados Unidos. Como bien lo detallaba la Canciller Jovel, el encuentro de este día principalmente nos trae aquí para abordar el tema de avances con respecto a la reunificación familiar. Quiero agradecer a la Secretaria Nidusen por toda su disposición en escuchar nuestras preocupaciones, en llegar a importantes acuerdos sobre el intercambio de información oportuna mediante una notificación consular a nuestras distintas oficinas en Estados Unidos con el objetivo de poder brindar una atención digna, efectiva, a todos nuestros compatriotas que están en este doloroso proceso de separación familiar. En ese sentido, recibimos con beneplácito el próximo encuentro que se realizará en Estados Unidos con los embajadores del Triángulo del Norte y de México con el objetivo de recibir esta información y determinar algunas estrategias conjuntas para lo cual agradezco la disposición del Gobierno de México de poner a nuestra disposición el apoyo de su red consular en nuestros esfuerzos. De igual manera, hago eco de las palabras del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado que el bienestar de Centroamérica es el bienestar de Estados Unidos. En ese sentido, el objetivo primordial que nos debe unir a todos es atacar las causas estructurales de la migración. En este día hemos podido compartir experiencias exitosas en materia de seguridad regional, buenas prácticas que seguiremos profundizando y de igual manera preparar el escenario para una segunda cumbre de prosperidad y de seguridad entre el Triángulo del Norte, Estados Unidos y Centroamérica. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Respecto a la reunión que hemos sostenido este día, puedo expresar que ha sido una reunión muy positiva en la que abordamos con mucha profundidad diversos retos que enfrentamos como países y como región en el ámbito migratorio y de seguridad. En este marco hemos reiterado a las autoridades estadounidenses nuestra solicitud de agilizar el proceso de reunificación de las niñas y los niños que fueron separados de sus familiares como consecuencia de la aplicación de medidas adoptadas como parte del Plan Cero Tolerancia. Por nuestra parte también hemos señalado que hemos reforzado nuestra red consular en la frontera sur de los Estados Unidos para agilizar la recolección de información y localización de las familias y nos permitimos proponer a las autoridades estadounidenses que fortalezcamos nuestra colaboración, que instalemos una mesa de trabajo que aborde específicamente las acciones que permitan agilizar el proceso de reunificación de niñas y niños con sus familias. Por otra parte, también expresamos nuestra disposición a continuar realizando esfuerzos para que la tendencia a la baja en los flujos de personas alboreñas, migrantes y regulares que lleguen a la frontera sur de los Estados Unidos se consolide, para lo cual planteamos la importancia de continuar trabajando con un enfoque multidimensional e integral. En materia de seguridad, avanzamos mucho en la identificación de iniciativas concretas para fortalecer la integración de esfuerzos a nivel regional en el combate a flagelos como pandillas, narcotráfico, trata y tráfico de personas. Destacamos la necesidad de fortalecer los mecanismos de intercambio de información e inteligencia, así como el intercambio de experiencias derivadas de la implementación de planes como El Salvador Seguro. Por todo lo anterior, salimos de esta reunión muy satisfechos. Abordamos una agenda de trabajo que nos plantea a todos compromisos de corto, mediano y largo plazo. Y tenemos la seguridad de que salimos más convencidos de integrar nuestros esfuerzos y fortalecer nuestra colaboración en beneficio del bienestar y seguridad de nuestra gente. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Empiezo nuevamente agradeciendo a la canciller Sandra Jovel y al gobierno de Guatemala por su hospitalidad. Esta sin duda ha sido una reunión útil e importante y sobre todo muy oportuna. Separar a los niños y a las niñas de sus padres es una acción cruel e inhumana. Y todos quienes estamos aquí coincidimos en ello. Y nos hemos reunido aquí en la ciudad de Guatemala para tomar acciones concretas para, en primer lugar, impedir que esto vuelva a ocurrir. Y en segundo lugar, acciones para lograr una pronta reunificación de los niños que están separados. Yo quiero, de manera clara, agradecer la voluntad y el liderazgo de la Secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kirsten Nielsen, por la claridad de objetivos y la coincidencia que tenemos en este tema fundamental. Es un tema complejo, es un tema que tiene en lo jurídico y en lo operativo dificultades diversas que fueron hoy discutidas ampliamente, pero compartimos un propósito y el propósito es que los niños y las niñas estén lo más pronto posible con sus padres, con sus familias. Hablamos también de otros temas que van más allá y no por ello son menos urgentes o importantes. En primer lugar, recordar que no son solamente los niños que fueron recientemente separados de sus padres al ingresar a Estados Unidos entre el mes de mayo y el 20 de junio, sino también hay ahí más de 10 mil niños que fueron separados de sus padres antes de emprender el viaje a Estados Unidos. Menores no acompañados, que recorrieron un camino peligroso, un camino extraordinariamente difícil y que aún no se logra la reunificación familiar de ellos. Muchos de ellos llevan ya años en albergues en los Estados Unidos y deben de tener, como nos lo ha reiterado la secretaria Nielsen, el mismo grado de prioridad que tienen los niños que fueron recientemente separados. El compromiso es que trabajemos juntos para lograr la pronta reunificación de todos con sus familias. Abordamos también el tema de poner énfasis y acciones concretas en quienes son en gran medida responsables de este fenómeno inaceptable, que son las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas. Los conocemos en México como los polleros, polleros criminales que difunden información incorrecta, que invitan a familias enteras a realizar un viaje peligroso y que abusan de ellos para lucrar de manera absolutamente ilegal. Hemos acordado, por lo tanto, en primer lugar, hacer una campaña de información simultánea e inmediata para asegurar que quienes tienen la intención de hacer el viaje o de emigrar conozcan realmente lo que ocurre, cuál es la realidad y cuáles son las opciones que tienen sin tener que violar la ley y sin tener que incurrir en el grave peligro que esto implica. Y segundo, acciones que van desde compartir información e inteligencia hasta operativos integrales para atacar frontalmente este cáncer que son las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de personas, incluyendo la trata. Hemos acordado otras cosas a las cuales se refería Sandra hace un momento. En particular, vamos a tener pronto, seguramente a finales del mes de agosto o principios de septiembre, la segunda edición de nuestra conferencia sobre seguridad y prosperidad, en la cual habremos de atender lo que a final de cuentas es lo más importante, que son las causas estructurales de la migración que tiene que ver con la seguridad económica, la prosperidad, la creación de empleos y la estabilidad, que mucho podemos hacer juntos para fomentarlo. Nuevamente, Sandra, muchas gracias y gracias al gobierno y al pueblo de Guatemala por su extraordinaria hospitalidad. Buenas tardes. Si no les importa, pasaré a hablar en inglés para asegurarme de que me pueda expresar desde lo más profundo de mi corazón. Es un placer estar con ustedes en Guatemala. Es la tercera vez y quería comenzar agradeciendo al gobierno por su hospitalidad tan cálida, por reunirnos a todos. Sí, creo que mis compañeros les agradezco por atender a esta reunión. Hemos tenido muchos retos que enfrentan, como dijeron los ministros anteriores. Hemos trabajado mucho para encontrar soluciones conjuntas como región. Es vital que como socios, aliados y vecinos y amigos que abordemos las soluciones de manera integral y regional. Vamos a seguir trabajando las próximas semanas y meses para crear el marco que desarrollamos hoy. Tenemos una causa común. Todos compartimos la compasión y el amor de nuestros pueblos. Compartimos la compasión y el amor por ayudar a las poblaciones vulnerables y aclarar la información que ofrecen los tratantes, traficantes, otros criminales y las organizaciones criminales transnacionales. Hemos trabajado para eliminar estas organizaciones y proteger no solo nuestras comunidades, sino que en conjunto proteger a las poblaciones vulnerables que buscan refugio en otros países. Voy a seguir instando a todos los que hacen estos peligrosos viajes que lo hagan por favor a nivel legal, que lo haga pidiendo asilo en el primer país en donde lleguen con seguridad. No es necesario llegar hasta Estados Unidos para buscar la ayuda que necesitan. Si llegan a la voluntad con Estados Unidos, lleguen a un punto fronterizo para que les podamos atender de manera profesional con sus peticiones de asilo. También vemos con Penny Plath, cito la reunión ministerial de prosperidad y seguridad que vamos a tener en agosto o a principios de septiembre. En ese momento tendremos la participación de otras voces. Hemos hablado mucho hoy de seguridad, de los factores de atracción que causan la migración y que causan los peligros en nuestras comunidades. Quisiéramos agregar a las voces de hoy el sector privado, la comunidad de ONGs y las fundaciones para encontrar maneras adicionales de apoyar a la región para el desarrollo y construir estabilidad y también para que trabajemos todos juntos para construir la seguridad. Me voy hoy con una gran esperanza de que juntos podremos encontrar soluciones para todas nuestras poblaciones, para todas nuestras comunidades, para que trabajemos para combatir los enemigos en común, para que busquemos la prosperidad y seguridad de nuestros pueblos. Agradezco a todos mis colegas por su tiempo y por su disposición para ser tan francos en compartir sus preocupaciones con nosotros. Lo tomamos muy en serio y tenemos el compromiso de reunificar a las familias que han sido separadas como resultado de las entradas ilícitas y estamos trabajando con nuestros colegas para repatriarlos lo más pronto posible. Muchas gracias. 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 No, 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 no. No, no, no.